12 con 13 minutos, vamos a esta hora de la tarde a darle la bienvenida al doctor Gustavo Quito. Él ya se encuentra presente en este espacio informativo para poder conversar sobre la investigación del caso Copera y sus principales implicaciones. Hay que recordar que el doctor Gustavo Quito también es parte de la comisión o era parte, eso mismo le vamos a consultar en esta tarde de la comisión que seguía y era parte como veedora de este caso Copera que ya lleva algunos años y que todavía, según lo que usted mismo ha sabido manifestar todavía no tiene a los principales implicados en procesos judiciales. Doctor, buenas tardes, qué gusto que nos acompañe en este espacio. Muchísimas gracias, un saludo a ustedes y a toda la ciudadanía. Mire, hace tres meses y un poquito más, cuando se habló de la desclasificación de los documentos de Copera nos dio un aliento más, qué le digo, una esperanza más para poder descubrir quiénes son. A pesar de que nosotros ya denunciamos todo, pero sin embargo, con la ayuda del doctor Iván Granda podíamos sacar mucho más. Pero hace tres meses se descubrió en primer lugar, en primer lugar, yo ya denuncié eso hace cinco años, que la señora Solís, en primer lugar, cogió plata del Estado, plata de las arcas del Estado y cogió única y exclusivamente, sólo 10 millones 200 mil, cogió y le pasó a una cooperativa cuyo nombre es Progra Servi. Esto estaba integrado con 234 personas, de las cuales 150 más o menos eran ex empleados de la cooperativa y el resto eran, perdón, los que entregaban los productos. No había ningún socio de la copera. Ese dinero se saca del Estado y como arte de magia, hoy se pide y mañana ya se da el dinero. Dinero del Estado directamente. Se le da para qué, para que estos ciudadanos que nada tienen que ver con los socios de la cooperativa, que pongan una cooperativa llamada Progro Servir y esta cooperativa ahora tiene ya la vinculación con el Gran Sol. ¿Este dinero se les dio para qué? Supuestamente la señora Solís, yo le reclamé, me fui a reclamar, a la tarde, seis de la tarde, me hizo detener, diciendo de que no hable, de que yo he ido a atacar a los papás de ella, totalmente falso. Por eso me hicieron callar y por eso, bueno, nunca me callé. Pero sin embargo, cuando llega la comisión, descubre en primer lugar un delito gravísimo que cometió la señora al coger dinero del gobierno y del Estado y dar a esta cooperativa, esta cooperativa empieza a trabajar. Con eso nosotros empezamos a trabajar la comisión. Digo nosotros porque había dos dirigidos por el doctor Iván Granda, dos personas más que estaban al lado mío y otros dos ciudadanos, el padre Vega y un abogado de los gringos, que quienes nos asustamos, al menos, yo no me asusté, pero muchos se asustaron porque ya no regresaron más. Mire, se nos dijo que ya tenemos pruebas en contra de Serrano, Tola, Betty Tola, de Ores Solís, de Frens Apolo y de algunos más. Es un listado grandísimo. Sin embargo, yo exigía hasta cuándo se dan las capturas. ¿Sabe qué nos dijo? Así. Así creo que esto es. Así me dicen. Señores, vamos a acusar. Vamos a acusar a él, a él, a él. Pero a él no, a él no. Directamente uno de ellos era José Serrano. Doctor, ¿cuáles son las pruebas que ustedes, como el Comité de Coopera, tienen o presentaron para vincular a más personas, aparte de Dori Solís? Como usted menciona, Betty Tola, José Serrano. Hay una cantidad, hay una cantidad de pruebas quienes manejaron la cooperativa. Quienes manejaron la cooperativa es Betty Tola y Dori Solís. Aquí está, por ejemplo, usted entra por internet, ve cómo se distribuían los dos señoras. Todo lo que pasaba ahí, la cooperativa, ellas manejaban desde el 2003, no era algo nuevo. La señora Solís manejaba esto, conocía desde la creación de la cooperativa. El señor Serrano era la persona encargada a hacernos callar a nosotros y encargada de que todas las cosas se vendan al mismo gobierno, es decir, ellos mismos por el susto se llevaban. Por decir, cuando había el remate de las cosas, se mandaba a un día, desde las ocho hasta las seis de la tarde, que presenten las ofertas. Entonces, nosotros estábamos ahí, reguardados de 200 policías, comandados, mandados, perdón, por José Serrano. ¿Para qué? Para que nadie tengamos contacto. Venía a las seis y media de la tarde, después, ya que se cerraba donde debíamos presentar las ofertas, ahí llegaba un ciudadano y decía, aquí está el sobre, después de que todos nos ibas. Esto, José Serrano tenía total control. Recuerde usted que él lo que quiso es solo que venga a Ocay, solo para que se presente la audiencia, y le ponía en libertad, pero no esperaba que estábamos mil personas. Después de eso, los señores, el Serrano, el señor Serrano, no recuerdo el nombre por el momento, el que dirigía aquí Alianza País. ¿Quién esta persona? José Serrano. No, bueno, él era el ministro del Interior, Nino Serrano, Nino Serrano. ¿Quién era el que manejaba aquí Alianza País? Entonces, esta persona tenía los vínculos y organizaba todo lo que se hacía aquí en Cuenca, especialmente con la Copera. Frenz Apolo. ¿Quién es Frenz Apolo? Viceministro de la señora Ministra Doris Solís. Él es el que viajó treinta veces a los parís fiscales. Él es el que dirigía. La señora Vanessa Pinos era la secretaria particular en Empresa Eléctrica y en cual. Y estas personas, y muchas más, muchas más, hay otras personas cuyos nombres no los digo por una instrucción fiscal que se pueda iniciar, quizás, quizás se lo haga. En este momento, cuando se descubren estas personas, las pruebas tenemos demasiado. Incluso la señora Solís ha manifestado que ella tiene todas las pruebas. Claro que tiene. Y nosotros también tenemos. Ahora la comisión tiene en dónde se hizo hoy día la petición y mañana ya se regaló diez millones doscientos mil dólares. Usted menciona diferentes nombres, doctor, y lo que manifiesta también es grave porque usted indica que le dijeron a estas personas si vamos a involucrar en este proceso y a estas personas no vamos a involucrar, es decir, les vamos a dejar fuera. Primero, ¿quién le dijo eso? Y segundo, ¿por qué? Mire, primeramente había dos personas que estaban directamente ligadas a nosotros, dos personas enviadas por el doctor Granda, quienes estaban en investigación, quienes nos daban, recibían toda la información. Nosotros yo he dado más de doscientas pruebas, de las cuales no aparece ninguna. Entonces, el día que había el problema de José Serrano, que se empezaba a descubrir algunas cosas, dice, no, a él no le vamos a tocar, a José Serrano, a la señora Tolís, a la señora Tolís, a la señora tal, no le vamos a tocar. ¿Por qué? Era mi pregunta. Porque simplemente nosotros, si yo no le voy a tocar, dijo los dos de la comisión, nosotros no vamos a tocar. Pero si ustedes quieren tocar, hágalo. Pero eso sí, no respondemos por su vida. Porque ya algunas personas que han querido denunciar han muerto. Doctor, la doctora Solís señala en un comunicado público que ella no tuvo participación mayor en la venta hacia Progress Service y culpa más bien a los gerentes de la empresa. En un inicio, los socios de Coopera también querían o pedían que sean los gerentes, los administradores quienes vayan presos. Hoy por hoy ya hay una sentencia en contra de Rodrigo Ocay, hay una sentencia en contra del director. Doctor, ¿cuáles son los siguientes pasos que ustedes esperan como socios de Coopera y como defensor de Coopera? Mire, primeramente nosotros presentamos la denuncia ya. Presentamos hace cuatro años contra la señora Solís. Presentamos, pero ¿qué pasó el señor fiscal general en ese tiempo, Galo Chiriboga? ¿Qué hizo? Nada. Archivó los procesos. Entonces, justamente nosotros fuimos contra los, porque ya no había más, pues, teníamos que ir contra los administradores. De los administradores, de 50 administradores, están dos presos, el contador y el señor Rodrigo Ocay. Entre comillas, porque Rodrigo Ocay va a salir y le voy a decir por qué, por el pacto que hicieron. Después de eso, nosotros aquí no estamos descubriendo ya que nada nos interesa. Por ejemplo, si la señora va presa o no vaya presa, no nos importa. ¿Por qué? Porque no vamos a recuperar el dinero, pero sí por justicia se debe ir presa. Y antes que me olvide, mire, la comisión, hablamos muy claro, que no se divulgue nombres ni ninguna cosa. Que no se nombre a nadie porque van a hacer allanamientos, van a dictarse prisiones preventivas y cuando estén detenidos, siquiera unos 10 o 15, ahí vamos a hablar. Nos tuvieron mudos, pero ahora sale la señora Ordóñez y vota el boom, dice señora Solís, váyase porque le vamos a iniciar un proceso. La señora Solís dice, yo siendo la primera, parece una novela de Cantinflas, yo siendo el más importante aquí, el acusado, no se me hace conocer la denuncia y no se... No, pues la denuncia tiene que presentarse en la fiscalía, ni la fiscalía luego se notificará haciendo conocer para que se defienda. Pero aquí la señora Solís dice al revés, y es asambleísta, veamos, por eso estamos así. Ahora, después de eso, las acciones, ¿cuáles acciones? El momento que la comisión hablamos claramente y después de que a mí me dijeron que no van a seguir en eso por la pena que tenía hasta de muerte yo, les dije, señores, yo me retiro. Desde ahí se me pierden todos los contactos. Y ahí Iván Granda se fue al otro ministerio, desapareció. Nadie ha querido saber nada de acusar, es decir, todos tiemblan, todos tienen miedo. Y por fin ahora ya se le anuncia. ¿Cómo vamos a anunciar de que vamos a iniciar un proceso? Simplemente se van, son prófugos. Otra cosa más que las pruebas que yo he dado, más de 200 pruebas, ahí está un poco de... Y no solo que yo, en el mismo juicio que se siguió contra Vega Villa, ahí está, por ejemplo, las dos empresas que manejaba el señor Villa, y por eso fue sentenciado ya. Las empresas que manejaba, por decir, una de ellas se dedicaba a pasar medicina. Aquí en el Ecuador supuestamente se le compraba en 64 dólares, y esa misma medicina se vendía en 1.740 dólares, supuestamente en Estados Unidos, a la empresa de ellos. Y de ahí pasaría los fiscales a una cuenta que tenía la Copera. Doctor, en estos últimos días se ha enviado una solicitud para que se detenga a una de las personas que estaba vinculada, en este caso, con Copera, Vanessa P. No sé si puedo decir Vanessa Pinos. Claro. Pero ella fue detenida y posteriormente fue liberada. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? ¿Qué nos puede decir usted, doctor? Un zainete más, una payasada más. ¿Por qué? El momento que yo sabía que le van a detener, se hizo todos los esfuerzos. Incluso le siguieron desde Guayaquil, le seguían los pasos, se movió más de un millón doscientos mil. Ella tenía un sueldo de setecientos, pero se movió cantidad de dinero. Ella era la secretaria del señor Serrano, Nino Serrano. Tenía mucho vínculo con Copera. Ella viajaba, hizo un viaje con Aucai y un poco de cosas. Pero, ¿qué sucede? La expectativa era, doctor, ya le vamos a capturar. Buenazo. La anticorrupción, los miembros me tenían comunicado cada rato. El momento, a la madrugada, recibí, doctor, ya está detenida. A las ocho de la mañana vamos a pasar la audiencia. A las ocho de la mañana, supuestamente, me voy a la audiencia. Total hermetismo. No se encontraba detenida donde debía estar. No sé dónde le tenían. Que no, que se suspende, que van a pasar a las once de la mañana. La audiencia ya, ella detenida. Luego paso a las once. No, que se va a pasar a las tres de la tarde. Me voy a las tres de la tarde y los secretarios se me ríen. Dicen, ya pasamos la audiencia. Llamo a anticorrupción. No, que ya vamos a pasar. Vea, doctor, ¿sabe qué? Hay una cosa mejor. Vamos a no mandarle con prisión, sino vamos a ponerle en libertad. Porque, a cambio, nos va a dar una cantidad de prueba en contra de todos los corruptos. Nos va a dar una prueba excelente contra la señora Solís, contra el señor Serrano, contra todo mundo. Contra Fresa Polo. Fresa Polo vamos a tener una cantidad. Hasta el día de hoy no se inicia proceso alguno. Se va en libertad sin tener ni siquiera una investigación peor, la instrucción fiscal peor, la formulación de cargos. Más bien se va en libertad. Hasta el día de hoy no nos entrega nada. Al menos la comisión que tenga escondido. Así como mis documentos que yo entregué a la señora Dora Ordóñez, en la radio Tome Bamba, en algunas empresas de transporte, de venta de carros, que eslaban activos en cantidad y trabajaban con copera y sacaban plata de copera, esas empresas no son investigadas. La prueba no desaparece. La prueba que yo he presentado, pedí que se me devuelva para que seguir utilizando yo, no se me devuelva. Es decir, caí en la trampa de ellos. Doctor, ¿cómo califica usted la actuación entonces de la Secretaría Anticorrupción de los últimos días en cuanto a procesar o a pedir que se procese a Doris Solís, teniendo en cuenta que señala usted que hace días la detención de Vanessa P. fue, repito sus palabras, un zainete? Mire, es otro zainete. Perdónenme la expresión, pero estas son payasadas. ¿Por qué salen a decir vamos a desclasificar? Ya se desclasifica, ya tenemos prueba. ¿Y por qué no se inicia el proceso? ¿Por qué no se ordena detenciones? ¿Por qué no se ordena detenciones con fines de investigativo? Absolutamente no se hace nada. Sino más bien, ustedes ven el doctor Iván Granda, ¿qué hizo? Le mandaron a otro ministerio y se acabó. Los dos señores de la comisión, los señores desaparecieron. A mí me tenían que ya mañana están detenidos, que he pasado mañana. Nunca detuvieron. Ahora con este boom que sale que la señora Solís le vamos a iniciar. Es como la misma cosa, digo, vea señores, a ustedes váyanse, porque ya mismo viene la policía, les van a detener. Eso estamos haciendo una advertencia. Y eso no se puede jugar, no se puede jugar con estas cosas. La señora Solís sabe, sabe, que incluso a mí me quisieron capturar y mandarme a la cárcel y hacerme horrores para que me calle todo esto. Ahora pensé, pensé que con esta ayuda de anticorrupción, pensé que se haga, pero no tienen pantalones, tienen miedo a denunciar, tienen temor diciendo que les van a matar porque ya han hecho, según ellos, así. Pero yo no lo tengo miedo, yo voy a seguir hasta el último día. Ahora, el día de hoy, he decidido separarme de esta comisión, no quiero saber nada. El otro jueves voy a reunirme con todas las 351 cooperativas cerradas para organizar nosotros una investigación. Pero nosotros, y si tenemos que mandarles presos, nosotros nos vamos a hacer, vamos a hacer una justicia nuestra para mandarles, entregarles a la policía, porque caso contrario, ya del resto no tenemos confianza. Parece que fue una lavada de algún problema que tuvieron, quizás buscando réditos políticos, ya mismo vienen las elecciones, entonces parece que buscan, es figuretos, nada más. Hay muchos acreedores que todavía están esperando que se les devuelva sus dineros. ¿Cuál es la posición que tienen ellos y qué es lo que van a hacer ustedes en los próximos días? Miren, son alrededor solo de personas directamente vinculadas a la cooperativa, ahorristas, son más de 600 personas, pero a más de ellos hay proveedores. Y cabe el término en su pregunta, son 600 personas proveedoras de bienes que no se pagaron. Y la señora Solís le entrega solo a 150 personas y el resto. A los empleados que eran 2 mil les da solo a 70 y el resto. Entonces vea cómo se manejó, cómo se hizo las cosas. Y otra cosa antes que se me olvide, lo que ella compra, lo que da la plata, compra para Progroservir, que era un grupo de 234 personas, entrega 10 mil 200. ¿Pero qué entrega? No entrega el dinero, sino remata, compra lo que estaba liquidando Copera. Y esas cosas, ¿sabe cuánto valen? Vale 3 millones de dólares. Es decir, se pagó más de 7 millones de sobreprecio. Pero la señora Solís no sabe ahora, dice que es santo. ¿Cómo así? ¿Cómo así dio la plata? Y usted sabe que tiene que sacarse permiso de una cosa, tiene que la comisión del Estado ver si cabe o no cabe regalar la plata. Ella dice que no, que se ha prestado. Son 6 años que vienen ocupando los señores del Gran Sol este dinero. Y ahora, ya no son los 234, únicamente están 157 socios. ¿Por qué? Porque está dando en quiebra esa cooperativa. Y ahora están exigiendo a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que les dé 5 millones más para poder subsistir. Es decir, está acabándose esa plata lo que era de nosotros, no de Copera, sino del Estado ecuatoriano, de todo mundo que pagamos impuestos. Ese dinero ahora ya está acabándose. Ahora están pidiendo 5 más. Esperemos que la señora Marguerite Hernández también no tenga la bondad de darle 5 millones. Todas estas cosas, todas estas cosas, lo que nos va a hacer tomar reacciones inmediatas, inmediatas a nosotros, incluso voy a pedir concesiones judiciales a todas las personas que manejaron, especialmente al liquidador. Al liquidador no nos olvidemos. El liquidador tiene mucho que ver. El liquidador mandó a la Universidad de la SUAE, a la Universidad de Cuenca, para que ellos vean cuánto valen sus bienes. Y ellos calcularon o tasaron en 8.9 millones de dólares, cosas que no valían eso. Todo es una trampa, todo es un zainete, todo es una estafa, un robo que hicieron a través de la cooperativa. ¿Y por qué hicieron eso? Si estamos hablando de una cooperativa que lavaba dinero, teníamos demasiado dinero, pues. Pero es lo que querían tapar, lo que querían esconder, lo que escondieron, lo que quemaron. Porque Venezuela lavaba todos los activos en el Ecuador y Ecuador lavaba todo en Venezuela y se iba a los paraísos fiscales a una cuenta, a una cuenta que tenía cooper en los paraísos fiscales. Entonces eso nadie dice y eso nadie quiere decir. Y nadie quiere actuar porque tiene miedo que les va a matar, supuestamente, el dueño del país. Doctor, en los próximos meses, Rodrigo Aucay saldrá ya libre, de acuerdo a la sentencia que tiene, pues ya está cerca de cumplirla. ¿Cómo reacciona o cuál es la reacción que tienen los socios, ex socios de Coopera sobre ya la liberación de quien fue la principal figura de Coopera en su tiempo? No tiene iras, venganza, no tener el poder de sancionarle. Mire, Rodrigo Aucay justamente se apagó a la comisión, habló con miembros de la comisión de anticorrupción y él le ofreció decir, vean señores, ustedes me dan la rebaja de 40%, que ya mismo cumple y sale. Es decir, cumpliendo el 60%, porque él está para 12 años, porque el caso de violación le revocaron, borrarte de magia. Pero, entonces, él estaba cerca, está cerca de pedirle a la libertad. Entonces, se habló con la comisión y había manifestado que él va a declarar todo, va a denunciar a todos, va a denunciar en contra de todas las Solís, de Serrano, de toditos, y va a denunciar. A cambio de eso, que se le dé el beneficio de rebajar la pena. También, el día que tuvo la oportunidad, el día que declaró, por el caso del señor Marcelo Vega, manifiesta con toda claridad, señores, yo no conozco nada, el señor tenía unas cuentas, definitivamente el señor es inocente, y cuando sale, le sale abrazando, dice, ñaño, adelante, vamos a ganar, esta lucha es nuestra. ¿Con eso cree que él tiene beneficio a la rebaja? No, pues, espero que no lo den, pero la comisión ya le aceptó. Incluso le puso dos, tres policías para que le cuiden en la cárcel, para que no le toquen al señor Rodrigo Aucay, porque supuestamente iba a hablar. Marcelo Vega Villa también fue uno de los señores que quiso acogerse a la colaboración eficaz y en donde iba a hablar todo, quiénes son las personas. El rato del rato, dijo, soy inocente, no tengo nada que decir. Así se juega con la comisión, así se juega con los de Copera, y así se juega con el pueblo ecuatoriano. Y por eso, creer en la justicia es la misma cosa. Creer que yo estoy aquí, en las orillas del mar, es imposible. Doctor, usted manifiesta que tiene diferentes nombres, que no los puede dar a conocer porque todavía no se ha iniciado un proceso justamente en contra de ellos. ¿Cuándo usted va a decir, estas personas son las que están involucradas? ¿Cuándo va a exhibir esos documentos que usted ha venido recopilando durante estos últimos años para que estas personas, en base a un proceso legal posterior, puedan ya responder ante la justicia? Cuando tenga seguridad jurídica, cuando sepa que se va a hacer justicia. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahorita? Yo tengo cantidad de pruebas que he presentado, más de 200 pruebas, que he dado a la Comisión de Anticorrupción, pero ni siquiera aparece. Peor decir, mire, aquí está este documento plenamente justificado, por ejemplo, el lavado de activos de algunas personas. Tengo este documento que la señora tal que estaba detenida ha manejado un millón doscientos. Tenemos todas las pruebas y no se hace nada, sino más bien se ha puesto en libertad. Entonces, ¿cree que yo ahora voy a mandar otras pruebas diciendo, señores, aquí tenga, y mandaron de un juez que sé que no se va a hacer justicia, como en el caso de Marcelo Vega, que se revocó la detención en Quito? Ahora, ¿nosotros estamos contentos con una prisión de cuatro años en Quito se ha de revocar y el señor ha de venir a disfrutar la plata? ¿Cómo va a ser Rodrigo Aucay? Entonces, yo no puedo, yo no puedo presentar, pese a que mi vida está en peligro y todo, no les tengo miedo, voy a seguir, gracias a Dios, hablando para todas las personas y ellas van a hacer su justicia. Por ejemplo, hoy día, ver en los medios de comunicación cantidad en la rueda de prensa es algo alentador y uno no se tiene miedo. Pero así decir, yo voy a presentar las cosas porque creo en la justicia, perdóneme, el mismo ateo creo que no cree en Dios, yo sí creo, pero creer en la justicia, soy ateo. Hemos conversado en esta tarde con el doctor Gustavo Quito, abogado defensor de un grupo de acreedores de la ex cooperativa Coopera y también de otras cooperativas a lo largo del país. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Muchas gracias, un saludo para ustedes y agradecerles a toda la prensa cuencana y ecuatoriana que sí, que sí nos ha colaborado y muchas gracias a ustedes. Seguimos en la segunda emisión de La Hora Clave en unos instantes más. Inicia publicidad en la W.